Felices de seguir festejando nuestros primeros 35 años del Centro de Educación Artística de Televisa, Eugenio Cobo, y hoy tenemos a mi querido maestro Lauro Alvarado acá con nosotros para platicar de muchas cosas, sobre todo de la experiencia del CEA. Lauro, ¿cómo estás? Yo contento de tenerte por aquí. Muy bien, André, muy bien. Feliz de que me hayas invitado, no conocía tu estudio. Está sensacional, se puede platicar muy a gusto. Muchas gracias. Mi querido Lauro, estábamos diciendo que llegas en 1996 acá a la escuela. Bueno, tienes una trayectoria de muchos años también trabajando en Televisa, en la producción, en la dirección. Decías también en 1987 que estás por acá, pero bueno, ¿cómo llegas al CEA? ¿Quién te invitó? ¿Cómo tocaste puertas? ¿Te mandaron a traer? ¿Qué pasaba? Mira, en esa época estaba yo dirigiendo una escuela de cronistas deportivos y comunicadores, la escuela del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior, y estaba como coordinador deportivo el Che Ventura en Paz Descanse, Jorgito. Y entonces un día llega y me dice, oye Lauro, fíjate que me encontré a Nacho y me dijo la inquietud de que quiere meter maestros para algunas materias nuevas. ¿No te interesaría trabajar en el CEA? Le encantado de la vida, y pues qué buena oportunidad. Pues ya está. Entonces ya la cita rápido con Nacho. Vine, platicamos media hora, me llevó con Charlie y ya tenía el grupo. Rápido. Te has encargado del taller de conducción desde su creación. Sí. En el 2012 de manera formal, porque bueno, a lo largo del CEA se han hecho algunos talleres especiales o grupos para ciertas cuestiones de la empresa. Pero desde el 2012 estás a cargo del taller de conducción. Sí, fue en el 2012 que ya lo instituimos como curso, parte del CEA. ¿Cuál ha sido la experiencia de estar acá en el CEA, laboral de tantos años? No, pues sensacional. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Feliz. Yo creo que todos los que trabajamos aquí, no voy a manejar la frase trillada de que somos una gran familia, pero somos grandes amigos, somos grandes amigos, nos llevamos muy bien y yo creo que somos personas felices, ¿no? Yo a todos los veo encantados, yo estoy encantado de estar aquí en el CEA. Tiene muchas cosas, muchas bondades esta institución que nos da a los maestros, que nos nutre, que nos hace sentir mejores. Y sobre todo el trato con los chicos todos los días, nos enseñan lo diferente, siempre. Estamos en constante aprendizaje. ¿Cómo nace la semana de la voz? Otra inquietud. Lo que pasa es que yo he tenido la enorme suerte de que el señor Cobo siempre ha apoyado todas mis locuras. Y un día estuve reflexionando y dije, bueno, las clases de actuación tienen su gran espectáculo con las obras de teatro dos veces al año. Las clases de baile tienen un gran espectáculo con el corporal, que yo creo que es el evento más grande que tenemos aquí en el CEA, el que más luz y el que más horas y trabajo se le invierten. Dije, pero la voz no tiene nada. Y siempre estamos insistiendo que la voz es fundamental, básica para todo actor. Y la voz no tiene su gran espectáculo. Entonces fui a ver al señor Cobo y le dije, oiga, vamos a hacer un show, algo así, porque necesitamos hacer algo para la voz. Y me dice, ¿qué propones? Hazme una propuesta. Al día siguiente regrese, señor Cobo, ya le tengo la propuesta. ¿Qué le parece si hacemos el día de la voz? Me parece muy bien. Vamos a ponerle fecha. Siéntate. Le pusimos fecha, ya conoce al señor Cobo es. Siéntate, le ponemos fecha y vamos organizándolo ahí. Y ya salimos con el día de la voz armadito, según yo. Entonces, déjame confesarte que fue un rotundo fracaso el día de la voz, porque yo tuve la genialidad de que todos los salones dedicaran ese día a la voz. Todas las clases, independientemente de qué fueran, que hicieran algo relacionado con la voz. Pusimos bocinas en los pasillos, había poesía en todos los pisos, pasaba así. Un show en grande, pero demasiadas cosas. Entonces, acabó siendo eso una quermés, que yo dije, bueno, no es precisamente lo que yo quería. Entonces, ya cuando nos sentamos a evaluar, me dice el señor Cobo, ¿cómo te sientes? Le digo, yo creo que le faltan muchas cosas a esto. Yo creo que hay que hacerlo más centralizado, porque estuvo muy esparcido por los dos pisos del CEA, y entonces, pues se perdía, no sabía una dónde voltear o qué escuchar, ¿no? Le dije, yo creo que fuimos muy ambiciosos. Bueno, yo fui muy ambicioso. Tengo que bajarle a la ambición y meterle a la precisión. Y luego me dijo él, bueno, ¿por qué no en lugar de la voz, de la semana de la voz? En lugar del día de la voz. ¿Por qué no te preparas algo que sea la semana de la voz, algo que valga la pena? No, pues a mí me brillaron los ojitos, ¿no? Yo dije, una semana completita para la voz. Entonces, sí, ya me senté como dos meses a prepararlo, a prepararlo. Y dije, bueno, sí, hay que dividirlo por categorías. Hicimos categorías. Y el segundo año hicimos la semana de la voz, pero ocupando dos espacios grandes de los que tenemos aquí, dos salones de los más grandes, adaptándolos como escenarios. Y entonces, simultáneamente, lo hacíamos en los dos. Salió muy bien. Tuvimos quejas de algunos alumnos porque nos decían, es que no puedo ver a mis compañeros porque cuando yo estoy aquí, ellos están en el otro piso. Y entonces le dije al señor, ¿cómo vamos a hacer en un solo escenario? De acuerdo. Y a partir del tercer año, después de los tropezones y las revolcadas que me dio la semana de la voz, ya quedó muy bien instituido, seis categorías, un solo escenario, con la participación de todos los alumnos, porque el público son los alumnos y los maestros. Y enfrentar a un chico a decir algo cortito de tres minutos con su voz frente a un público tan crítico como son sus propios compañeros y maestros, pues tú lo viviste. Tú lo viviste, ¿no? Muy difícil. Es un escenario chiquito, pero que pesa mucho. Lo viví precisamente en la conducción de la semana de la voz cuando estaba estudiando el taller de conducción contigo. Y bueno, y este año que lo transmitimos por primera vez en redes, totalmente vivo. Totalmente. Todas las horas del evento. Pero ¿ya cuántos años de esto, Lauro? No tengo exactamente, pero ya deben de ser como 16, 16 años más o menos. Tú eres de la primera generación. De conducción, sí. Por ahí del 2012. Y ya estaba la semana de la voz. Entonces, a lo que voy es que ha sido precisamente... ¿Del 2002? 2012, eres... 2012 de conducción y que se ha hecho pues ya cada año. Ya sería este el onceavo. Once. La onceava generación de conductores. Pero bueno, te comentaba que siempre has tenido esta inquietud precisamente en la escuela de presentar y de proponer y de estar ahora sí que... Queriendo que los alumnos crezcan porque al final creo que de eso se trata también un maestro. Que aporte y que dé y que les brinde cosas a los alumnos. Mira, a todos los que estamos en este negocio de la actuación, nos encanta el show. Eso no hay duda. Y entonces, entre más show tengamos, pues más felices somos. Entonces, yo soy muy inquieto y luego los mismos chicos me muestran sus inquietudes y vamos armando cositas, ¿no? Y afortunadamente te digo cuento con el apoyo del señor Cobo y gracias a ello ha surgido la Semana de la Voz exitosísima. El curso de conducción exitosísimo que ya los veo por todos lados conduciendo. Entonces, me encanta. Muy bien. Oye, ¿cómo ha sido la evolución de tus materias? Desde que entraste en el 96 al 2022, pues es una revolución en todos los aspectos, tecnológicos, ideológicos, nuevas corrientes y demás. ¿Cómo preparas? Hemos tenido que ir cambiando. Tenemos que evolucionar. Definitivamente la televisión de hoy ya no es la televisión de hace 20 o 30 años, ¿no? Ha cambiado mucho. Las redes sociales, la internet tiene mucho que ver con esto. Y nosotros tenemos que irnos adaptando a las nuevas necesidades, a la nueva tecnología, acoplando algunos recursos de internet como lo estamos haciendo ahorita y acoplándonos a no perder la esencia de la televisión como tal, ¿no? que es la madre de lo visual, como en algún momento lo fue el cine, pero ahorita sigue siendo la televisión. Y bueno, en tantos años también, ¿alguna experiencia, anécdota que te haya marcado? Muchísimas, muchas anécdotas. Fíjate que una ocasión, bueno, aparte de la que te conté de los traspíes de la semana de la voz al inicio, pero ya en una clase estaba yo impartiendo expresión verbal y una de mis clases era concentración. Primero concéntrense y luego hablamos. Empezamos por la relajación, pasábamos a la concentración y luego ya a la acción. Entonces los tendía yo en el suelo, en los salones aquí en el CEA son, tienen un piso muy bonito de madera, entonces pueden acostar con toda confianza. Los acuesto a todos, les hago que cierren los ojos y empiezo a guiarlos yo hacia una relajación. Les empiezo a hablar, trato de hacer mi voz cálida, así como de gurú. Y entonces, algunos se me quedan dormidos, ¿no? Pero cuando eso pasa, así discretamente voy con mi pie y le pego en la planta de su pie para que reaccione. Pero otros se concentran mucho. Entonces yo estaba conduciendo aquella clase, aquella sesión de relajación y estaba caminando en medio de los grupos tirados y de pronto veo a un chico que empieza a levantar los pies, a despegarlos del piso. Dije, ¿y este qué? ¿Ya se va o qué? Ya se le durmieron los pies, ¿no? Yo pensé. No, dije, me lo voy a dejar. Y después que veo que levanta la cabeza, como si fuera a hacer un abdominal, que levanta los pies y la cabeza, así. Y después que empieza a levitar, levantó el coxis también. Se levantó del piso, así. Y, ¿qué te diré? Diez centímetros se despegó del piso, así. Y entonces yo dije, le voy a hablar tranquilo para no impactarlo, ¿no? Que no es bueno espantarlos a la hora de que están en trance. Y una alumna que estaba a un lado sintió el movimiento de su compañero, abrió los ojos, volteó y lo vio. Iba a gritar y le dice que no gritara. Y me hace, pero aterrada. Tranquila, tranquila. Y entonces tosió ella, ¿no? Tosió y el otro, pues, reaccionó y se cayó. Claro, 10 centímetros. Pero todos nos quedamos pasmados. Dije, no. ¿Quién era este alumno, recuerdas? No recuerdo el nombre de este chico, pero... Era un chico muy, muy, este... Muy limpio en todos los sentidos. Y, bueno, para los que creen en estos trabajos, pues podemos decir que tenía muy limpios sus chakras, ¿no? Y entonces eso le permitió concentrarse de tal manera que lo llevó a la levitación. Impactante. Mira, puedes ser precursor, precisamente en el CEA, de tener una experiencia así, pero ¿recuerdas alguna generación, alguna alumna, alguna alumna, por algún especial en tantos años? Sí, 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 cómo no. La estrella de Cuéntamelo Ya, Cintia Urias. Con Cintia estábamos en uno de los salones de acá, que dan a la cordillera de La Jusco. Y entonces mis clases eran la tarde. Y ese día estaba yo dando una clase de voz, y de pronto volteó y vi un atardecer que ni en Acapulco lo había visto, ¿no? Unos tintes rojos con azules, con amarillos, arriba de las montañas. Con la vista que tengo de este lado. Exactamente, arriba de esas montañas empecé a ver colores así. Dije, ¿qué atardecer? Esto los chicos lo tienen que ver. Entonces interrumpí lo que estaba dando y les dije, chicos, jalen todos sus sillas, siéntense frente al ventanal y observen ese atardecer. El siguiente ejercicio es libre. Solo observen, dejen volar sus emociones, sus sentimientos, y déjense llevar por ese atardecer. Y el resultado fue que empezaron a llorar la sensibilidad de los chicos que tenemos en el CEA. Empezó a llorar uno, dos, tres, cuatro, todo el grupo llorando y viendo el atardecer. Pero los lagrimones, así, y unos hasta con sonidos. Entonces empezaron a llorar todos. Yo dije, qué padre ejercicio, ¿no? Dije, ahorita lo saco de ahí. Pero bueno, ya cuando terminó, ya cuando el sol cayó más, entonces ya se perdieron los colores. Le dije, ok, suspendemos ya ese ejercicio. Vamos a levantarnos para hacer un ejercicio y que suelten las emociones. Y no se me queden en el trance. Y entonces estábamos haciendo ejercicios de respiración. Agáchense, respire, ajale el aire, agítense y todo lo que se acostumbra para soltar al personaje. Y entonces, que empieza Cintia a hacerme señas de que no podía respirar. Y entonces me le quedo viendo y le digo, ¿te sientes mal? Y me hacía así, perdón Cintia, se lo estoy contando, no es tan íntimo, fue del grupo. Pero que me empieza a hacer así y que se echa a correr y que se sale del salón. Y entonces yo corrí atrás de ella, la alcancé en el pasillo. Y le iba a ver, tranquila, tranquila. Le digo, sí, pues, despacio, a ver, por la nariz, jala, jala despacio, despacio, despacio. No llores, no llores, tranquila. Despacio, y le agarraba yo la cabeza así para tranquilizarla y todo. Se normalizó. Pero el susto que me sacó, olvídate. Y luego me contó que creo que tenía asma o algo así. Y entonces con las emociones, con el llanto y con el ejercicio, pues le hizo crisis, ¿no? Le hizo crisis y yo le decía, tú vas a ser una magnífica actriz. Porque cada que te veo, tu estilo es el estilo de una gran actriz de este país. Me recuerda mucho a Blanca Guerra, ¿no? Y entonces, bueno, como actriz ha hecho cosas. Pero empezó en la conducción y ha sido sensacional. Es de las grandes conductores de la empresa. De las mejores que tenemos, claro que sí. Y eso le pasó, se me andaba ahogando en un ejercicio por ver un atardecer, imagínate nada más. Y así hay, no, te puedes pasar toda la tarde contando anécdotas, ¿no? Porque con los chicos, y como todos tienen una chispa, que al que no se le ocurre una cosa, se le ocurre otra. Les digo, lo que me encanta de estar aquí en el CEA, les digo a mis grupos, es estar rodeado de loquitos. Porque tienes que estar loco primero para que no sea el actor. Y luego para que no sea el actor del CEA, ¿no? Y sí vienen porque el que no está bailando está cantando. El que no está, en la Semana de la Voz, pues cada quien ensayando lo suyo. En todos los rincones, y tú has visto el movimiento que se da aquí. Pues mira, son 26 años ya, Lauro. Muchísimo. Lo que llevas en esta escuela, precisamente dándoles todas estas herramientas a los chavos, a las nuevas generaciones que vendrán, pues también. Y creo que es lo más importante de estos 35 años del CEA, que ha sido formar actores, conductores integrales. Ahora sí que sean y que se sepan desarrollar y estar trabajando dentro y fuera de la empresa. Y creo que has logrado algo muy bueno en esta parte de la comunicación con tantos conductores que ya han salido también, porque antes no lo tenía. Y creo que ninguna escuela de forma profesional en tanto tiempo, en tantas generaciones que ya van 11 y que han tenido éxito. Sí, 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 mucho éxito. Sí, y ahora los veo conduciendo en México, en provincia y en el extranjero. Sí, tenemos algunos regalos por todo el mundo. Llegan de todo el mundo, los preparamos y los regamos a todo el mundo también. Pues me imagino que has de ser una persona muy feliz de formar parte de esta historia de los 35 años del CEA. Totalmente, totalmente. Porque quieras o no, pues sí te cambia la vida. Sí, claro, claro. Sí, te transforma y es cuando sales y te ríes y ves todo lo que te ofrece el CEA y es cuando dices, bendito sea que existes, ¿no? De verdad. Porque no creo que haya una escuela igual. No creo que haya una escuela de actuación que se parezca al CEA. El CEA es distinto, tiene un sello, tiene una característica, tiene su propia personalidad, su propia imagen. Y ha sido precisamente gracias al trabajo de todos ustedes, también de la dirección de Eugenio, que ha tenido esa visión también de tener a los profesionales indicados para todas las asignaturas, para cumplir este plan de estudios que tiene la escuela. Y pues ahí están los resultados. Grandes estrellas, grandes actores, que siguen trabajando, haciendo lo que más aman, en muchísimos años que llevan precisamente ya regresados. Y pues seguiremos en la historia de esta escuela, caminando juntos. Así será, así será, claro que sí. Muchas gracias. Y claro, felicidades. Gracias, gracias. Por esta trayectoria tan importante que tienes dentro de la escuela y también fuera de, que también reconocemos lo que haces con tu escuela de forma externa, pero que también estamos muy vinculados, porque me acuerdo que hasta ahí lleve clases también contigo. Ahí hacemos algunas prácticas. Ahí hacemos prácticas y actividades. Así que estamos súper contentos de que formes parte de la escuela. Nos complementamos porque aquí preparamos conductores y actores y allá preparo locutores y cronistas deportivos. Eso también es muy bueno. Muy buen complemento. Gracias, mi querido Lauro. Gracias a ti, Alvin. Gracias a ti, Alvin. Y sobre todo, pues mostrándoles todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años en la escuela, que es una gran, gran historia y que estamos seguros que ustedes que nos están viendo, pues ojalá pronto estarán aquí, constatando todo lo que decimos. Hasta luego. Y viviendo todas estas experiencias maravillosas. Claro que sí. Muchas gracias. De nuevamente, gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula y seguimos festejando los primeros 35 años del CEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!